Eran las seis de la tarde Cuando tronaron las puertas La adrenalina en la sangre Se subía más de la cuenta Y es que no estaba pelada Teníamos que estar alerta Favorito en las apuestas Y además con muy buen récord El Ronchas así lo llaman Caballo muy completo La viuda cuadra Durango Fue la que atoró en el reto Trescientas cincuenta balas Donde pintaron la raya Era la tierra del Ronchas Por eso un claro le daba Confiados estaban los contras Pa' la viuda no había nada Comenzaron las apuestas La viuda ya calentaba Y en sus lobos un buen yoque El pichi así lo llama Nomás tres vueltas les dieron Los cajones se cerraban Los diez segundos contaron Cuando se abrieron las puertas Cuando se abrieron las puertas El pichi no perdió tiempo Y a la rienda se pegaba Por una clara ventaja La viuda se la llevaba Los que apostaron en contra Que por empresa se llevaron Muchos iban a robar Pero salieron robados La viuda ya está en la foto También la cuadra Durango Allá en la cuadra Durango Y oye tocar una banda Dicen que la viuda negra Con corridos se relaja Y su dueño la consiente Cuando hay carreras ganadas Música 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 Gracias por ver el video.